Estos dos individuos, a los que la Fiscalía de Oaxaca identifica como Yaser y José Irineo, fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, como sospechosos del crimen de un profesor jubilado al que mataron para robarle su auto. Ambos individuos tienen antecedentes penales y su arresto ocurrió en la población de Animas Trujano, donde también les decomisaron el vehículo robado al profesor. La víctima fue agredida con disparos de arma de fuego la mañana de lunes, en proximidades de Magdalena a Paz Coetla. Se opuso al robo de su unidad de motor y murió cuando su familia lo trasladaba a un hospital. Los individuos Yaser y José Irineo conocerán su situación legal en las próximas horas. Con información de MVM Televisión.